Pero para que nos hable de todo ello, tenemos en directo una conexión con la Plaza de Torres de las Ventas para que nuestro gran crítico de orino, Miguel Ángel Moncholi, nos hable. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es la exposición? Me ha gustado mucho la exposición. No, no digo que te ha costado, te ha costado porque como tú eres José Tomás, te cuesta reconocer que Morante ayer estuvo... Le he dicho a Ignacio Camacho que mato por un sevillano como Morante. A mí me gusta mucho José Tomás. ¿Cómo no me va a gustar José Tomás? Pero me gusta mucho Morante. Y me gusta ver a un torero coger el capote y torear con el capote, que es algo que casi ya no se ve. Bueno, creo que se nos ha cortado la conexión. No sé si escuchamos, ¿escuchamos a Moncholi? ¿O no lo escuchamos? Se ha roto la conexión, se ha ido la conexión al traste. No saben cuánto, lo siento, porque nos iba a contar Moncholi cómo está siendo y cómo es esta exposición que se acaba de inaugurar. Les voy a mostrar el vídeo en el cual la Comunidad de Madrid celebra estos 50 años de Curro Romero.